La presidenta y portavoz municipal del Partido Popular en Chiclana, Ascensión Ita, ha valorado positivamente el desarrollo de la Semana Santa tras dos años de ausencia en las calles debido a la pandemia. Para la líder popular, la Semana Santa de Chiclana es un acontecimiento de un incalculable valor cultural, social, económico y, por supuesto, religioso. Ita ha reconocido el trabajo que hay detrás de la Semana Mayor Chiclanera, tanto de los cofrades como del Consejo Local de Hermandades, ya que para la Edil realizan una labor extraordinaria sin la cual la Semana Santa no podría ser una realidad ni los ciudadanos podrían disfrutarla cada año. Para Ita, estos días han sido muy especiales para todos los chiclaneros porque suponen un paso más en la ansiada vuelta a la normalidad tras los duros años que nos ha tocado vivir. La también portavoz popular ha afirmado que había muchas ganas en la ciudad de tener una Semana Santa lo más parecida posible a las que se disfrutaban antes de la pandemia. De ahí que, una vez que en la segunda mitad de la semana mejoraron las condiciones meteorológicas, la afluencia de gente en las calles y plazas del centro fue muy importante, lo que sin duda ha beneficiado tanto al buen ambiente que se ha creado como a la necesitada economía de los comercios de la ciudad. Por último, Ascensión Ita ha agradecido especialmente a los hermanos mayores y a sus juntas de gobierno, además del Consejo Local de Hermandades y Cofradias de Chiclana, la cortesía y amabilidad con la que siempre reciben.